y alimenta el alma. Radio Natividad presenta El Evangelio de Ojo Lectura del Santo Evangelio según San Marcos Capítulo 12, versículos 38 al 44 Gloria a ti Señor En aquel tiempo, enseñaba Jesús a la multitud y le decía Cuidado con los escribas Les encanta pasearse con amplios ropajes y recibir reverencias en las calles Buscan los asientos de honor en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes Se echan sobre los bienes de las viudas haciendo ostentación de largos rezos Estos recibirán un castigo muy riguroso En una ocasión, Jesús estaba sentado frente a las alcancías del templo mirando cómo la gente echaba allí sus monedas Muchos ricos daban en abundancia En esto se acercó una viuda pobre y echó dos moneditas de muy poco valor Llamando entonces a sus discípulos Jesús les dijo Yo les aseguro que esa pobre viuda ha echado en la alcancía más que todos porque los demás han echado de lo que les sobraba Pero esta en su pobreza ha echado todo lo que tenía para vivir Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad La emisora católica del Táchira donde queremos enlazarte con Jesús y ese amor que tiene por nosotros Hoy la palabra de Dios nos habla de esa generosidad llevada hasta arriesgar la propia vida Jesús, el Hijo de Dios, viene al mundo y no se deja llevar por esas caretas, esas apariencias largos ropajes, suntuosidad, golpes de pecho El Señor ve el corazón de los hombres Ve el comportamiento de cada uno y la intención de ese comportamiento El Señor no se deja engañar por muchas monedas o por mucha apariencia Fíjense que llega y se aleja de todos aquellos que están envueltos en esas máscaras y busca a los humildes, a los sencillos a los sinceros Por eso elige pescadores Por eso elige a cada uno de los apóstoles buscando la sinceridad de su corazón Este Evangelio nos enlaza con la denuncia La denuncia de todos aquellos que hoy día siguen acumulando riqueza a costa de la explotación de los demás Hoy día todavía hay gente que triste y lamentablemente se aprovecha del otro Dar lo que necesitamos para vivir Esa es la generosidad que el Señor quiere hasta arriesgar la propia vida Desgastarnos por el reino de Dios No por la corrupción Qué triste queridos hermanos Que el diablo hoy tenga un gran banquete de corrupción y Dios tenga las sobras de nosotros Hasta donde yo estoy arriesgando mi propia vida siendo generosos con aquellos que no tienen y hasta donde yo estoy sencillamente aprovechándome de ellos La viuda entregó todo Y tú ¿Qué estás entregando por Dios? ¿Qué estás entregando? No olvides las etiquetas Los sacerdotes buenos somos más Y yo tengo un amigo sacerdote Dios te bendiga Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Amén Amigos y a